...muchas plazas pero sin sentir, hoy la hora se ha llegado, necesito tu fuerza y tu bendición. Gran señorón de veras, un hombre humilde, un hombre que le gusta todo lo ranchero que viene hoy a proyectar la ganadería más taquillera de toda la región, mis buenos amigos, ahora que está Rancho La Parota. Vamos a tener ya la presencia, por ahí de mis compas, minetes, tienen una presentación y van a hacer el favor mis amigos allá. Adelante comandante, nos toca a Reduzo, alerta que a Morales con esa puerta se desalta la primera, sí señor hombre, cierro, uno, dos, tres, se va pero adelante el hombre, entiende la vertical, vaya, aquí está el izquierdito, y el sentado le dano, y la pena, y la pena le espera, y lo tiene. Los calles tienen que estar para besar, será por buen tomazo, pero sigue el pleito, sigue la lucha, sigue la guerra de Vicente. Mucha gente, este es el nuevo cabezal, el entanto salvador, ahí lo dice, ahí va la puerta de Alcalá, muchacho, puerta, puerta, vaya, espectáculo que va al tigrito, se va, se va muchacho, ¡Échale la mano! ¡Apóñelo! ¡Apóñelo! ¡Apóñelo tantito! ¡Venga los cabezales! ¡Diez corrazo! ¡Diez corrazo! ¡Échale la mano! ¡Líbrelo del peligro! ¡Líbrelo del peligro, muchachos! ¡Cuidado! ¡Cuidado con la puerta! ¡Cuidado con la puerta! ¡Cuidado! 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 ¡Aprenderla! ¡Un aplauso! ¡A la puerta de Alcalá, muchachos! ¡Puerta! ¡Puerta baila! ¡Este trágulo se va al tigrito! ¡Se va! ¡Se va, muchachos! ¡Échale la mano! ¡Apóñelo! ¡Apóñelo! ¡Apóñelo tantito! ¡Venga los cabezales! ¡Diez corrazo! ¡Diez corrazo! ¡Échale la mano! ¡Líbrelo del peligro! ¡Líbrelo del peligro, muchachos! ¡Cuidado! ¡Cuidado con la puerta! ¡Cuidado con la puerta! ¡Cuidado! 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 ¡Aprenderla! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Qué corrazo! ¡Bendito Dios, hombre! ¡La número uno! ¡La número uno! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado el soñador! ¡Muy bien pegado el muchacho! ¡Muy pago! ¡Muy pago! ¡Vaya! ¡Ja ja ja! ¡Cudadito! ¡Muy pago! ¡Muy pago! ¡Ulla señoría su Carabello! ¡Sí! ¡Muy pago! ¡Que quede! ¡Se va, muchacho! y agarren lo de la cola, agarren lo de la cola mi rosa hombre échale la mano, quítenselo, quítenselo que se lo traga rapidito rapidito mi rosa, apóyelo chica hombre agarren la mala la bestia va, no se te deja caiga, no se te deja caer en el último sueño se va la vuelta, se va la vuelta, cuidado, cuidado ya lo he hecho, pariente, échale la mano échale la mano, apóyelo, apóyelo agarren lo de la cola, agarren lo de la cola Agárrenlo de la cola Agárrenlo de la cola Agárrenlo de la cola Agárrenlo de la cola Mi rey, hombre Échenle la mano Quíntenselo Quíntenselo Que se lo traga rapidito Rapidito, mi reza Apóyelo, chica Agárrenlo de la cola La bestia Agárrenlo de la cola ¡Que la creyce! Apóyelo, apóyelo ¡Jústenle! ¡Lezar, dirigir el canal! ¡No con la rey, que te paso! ¡Venga! ¡Gárrenlo de la cola ¡Vuerta, vaya! ¡Vaya! Pagadere, paparolito ¡Vaya, disp Guru Aquí se tocó la corona ¡Échenle la mano, polleto! ¡Vámoslo, rey, que te paso! ¡Gárrenlo de la cola ¡Vaja! ¡Vaya! ¡Vaya, disp cover! ¡Gárrenlo de laומito ¡Vaya, dispensa! ¡Vaya, dispensa! ¡Se tocó la corona ¡Échale la mano, polleto! ¡Y ya se fue, hombre! ¡Ya se fue, hombre! ¡Échenle cabezales Que ya quedó la tranca ¡Échenle cabezales! ah y y y y y y ¡No hay que empezar! ¡Replítele bien el mecafe! ¡Replítele bien el mecafe! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡El restillo! ¡El restillo en la playza! ¡Tremendo castigo que se ha pegado a la salida! ¡Sigue el pleito! ¡Sigue la guerra! ¡Sigue el pleito! ¡Sí señor! ¡Granlo! ¡Apóyelo! 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 ¡Apóyelo chingua pobre! ¡Curro malo! ¡Curro malo! ¡Apóyelo! ¡Curro malo! ¡Curro malo! ¡Agarro Cresan con la derecha! ¡Chingua pobre! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!